Y de la dispersión griega y de Raúl vamos a hablar ahora de los estrenos, los dos nacionales primero. La primera de ellas se llama La Revolución es un sueño eterno. Basado en la novela de Andrés Rivera, Nemesio Juárez lleva a la pantalla los años de gestación de nuestra república. Desde 1806 hasta 1813 aproximadamente, poniendo en la pantalla los distintos factores de poder que pugnaban por imponerse antes y después de la Revolución de Mayo. Y lo hace acompañando a Juan José Castelli, uno de los padres fundadores de la patria, olvidados en nuestra historia, realmente olvidados. Lo positivo que encontré en esta película, además del elenco, un gran elenco, con Lito Cruz, Adrián Navarro, Luis Machín, Ingrid Pelicor y Manuel Vicente, Juan Palomino. Lo positivo, la recreación de época, siempre compleja, siempre onerosa, la iluminación, vestuario. Lo que no me gustó fue largos párrafos recitados, casi de memoria, que le restan naturalidad y la credibilidad. Veníamos de ver un Belgrano y un San Martín en películas que buscaban mostrarlos de carne y hueso y acá los vuelven a llevar al bronce. Por eso lo encuentro un poco fallido en la Revolución de un Sueño Eterno. Vamos a hablar ahora de Elefante Blanco, ya tenés en pantalla los tiros que hay en la villa, donde un sacerdote a cargo de Ricardo Darín trata de llevar no solamente la fe, sino de ayudar socialmente a toda la gente que ahí vive. Lo ayudan a él, Jeremy Renier, muy buen actor belga, protagonista de varias de las películas de los hermanos de Ardán, y Martina Guzmán, con quien trabajó el mismo Darín en la película anterior de Pablo Trapero, director de esta, estamos hablando de Carancho. Una película áspera, si se quiere, pasando por momentos muy difíciles, pero que al mismo tiempo, y acá sí, hablamos de la poca naturalidad o credibilidad de la película anterior, acá sí, haciendo todas las escenas creíbles, sin buscar ni héroes ni villanos, sino llevando la realidad con todas las dificultades y todas las aristas que esta tiene. Personajes marginales, una película realmente difícil, áspera, pero muy atractiva como para ver. Se llama Elefante Blanco, si te animás, es el estreno lejos de esta semana.